Sifu es un juego de acción de desarrollo lineal centrado casi en su totalidad de los combates, por lo que nos dedicaremos a avanzar por una serie de niveles mientras repartimos guantazos a diestro y siniestro. Su historia es tan simple como que nuestro héroe o heroína emprende un viaje de venganza para acabar con todos sus enemigos, una misión que dependiendo de nuestra habilidad a los mandos puede acabar por extenderse durante toda Navidad, literalmente. Si os estáis preguntando a qué nos referimos exactamente con esto, decir que se ha incluido un sistema que hará que nuestro personaje envejezca cada vez que somos derrotados, ya que pasará un tiempo desde nuestro fracaso hasta que nuestro protagonista decida volver a intentarlo. Esto significa que podemos llegar a morir de viejos, lo que supondrá el fin definitivo de la partida, aunque contaremos con puntos de control al inicio de cada nivel para evitar que, por ejemplo, tengamos que empezar la aventura desde el mismísimo principio. Tal y como podréis suponer, nuestro objetivo será intentar llegar al final con el menor número de años posible para que nuestro luchador no desperdicie toda su vida con una venganza y pueda dedicarse a cosas más sanas en el tiempo que le reste, algo que podría darle un valor rejugable muy jugoso. Eso sí, el eje en torno al cual gira todo en Shifu son sus combates. Estos usan un sistema de control muy tradicional con dos botones de ataque que podemos combinar para realizar combos, otro para agarrar objetos que podemos usar como armas, uno para esquivar y otro para defender que, en el caso de pulsarlo en el momento justo en el que vayamos a recibir un golpe, nos permitirá hacer una espectacular parada que desestabilizará a nuestro contrincante. Además, existe un medidor de aturdimiento que, en el caso de llenarse a base de recibir o bloquear demasiados golpes seguidos, nos dejará totalmente vendidos, aunque los enemigos también contarán con una barra similar que nos abrirá las puertas para ejecutar un dañino remate y curar parte de nuestra salud. Evidentemente, sin haberlo podido probar por nosotros mismos, no podemos deciros cómo de gratificantes o divertidas son las peleas, aunque sí que hemos visto muchos detalles que invitan al optimismo. Por ejemplo, los enemigos cuentan con montones de ataques, patrones, armas y animaciones distintas que deberemos aprender a leer para saber cómo reaccionar en cada momento, y son lo suficientemente competentes defendiendo como para que no podamos aporrear botones a lo loco y tengamos que bloquear y esquivar mientras buscamos la manera de pasar al contraataque. De hecho, sus desarrolladores ya nos han avisado de que no será un juego precisamente fácil y que la dificultad será alta, con enemigos capaces de quitarnos muchísima vida al más mínimo despiste o error que cometamos. Hablando de animaciones y ataques, nos ha gustado muchísimo cómo los personajes interactúan entre sí a la hora de repartir golpes, bloquear y esquivar, pues consiguen crear unas coreografías muy espectaculares, variadas y elegantes. El juego todavía está en desarrollo y algunas transiciones necesitan algo de trabajo, pero si consiguen pulirlo de cara a su estreno, el resultado final podría ser un auténtico gustazo para la vista. Otro aspecto que nos ha llamado mucho la atención es lo importante que resulta la interacción con el entorno, pudiendo usar todo tipo de elementos para volver las tornas a nuestro favor, como lanzar a un rival por una ventana para liquidarlo automáticamente o tirar a nuestros adversarios por unas escaleras para que rueden hacia abajo de manera bastante realista y sufran graves daños. Por lo que hemos podido apreciar, todo apunta a que el escenario nos ofrecerá muchas oportunidades para usar a nuestro favor tanto a la hora de atacar como de defender. Además, las salas y pasillos en los que se desarrolla la acción parecen ser muy variados, obligando a que nos adaptemos constantemente a los lugares en los que batallamos. Más allá de las tortas, el título cuenta con un sistema de diálogos extremadamente básico con el que podremos escoger entre una serie de respuestas para algunas situaciones ocasionales que se darán de vez en cuando, lo que podría servirnos para obtener información adicional e incluso desbloquear nuevas oportunidades para atajar por las fases. Sifu es un juego que tiene una pinta estupenda y que podría convertirse en una de las sorpresas indies más agradables del año que viene si consigue cumplir con todo lo que promete. Lo que hemos visto nos ha dejado con ganas de más, por lo que os recomendamos no perderle la pista a poco que os llame la atención, pues con un poco de suerte podría acabar convirtiéndose en un auténtico sueño de artes marciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!